Y de repente, todo cambió. De repente ya no pudimos abrazarnos, estar cerca de las personas que queremos, ir a la escuela, salir a bailar o divertirnos. Dejamos de ver a nuestros amigos y amigas. Entendimos lo vulnerables que somos, la importancia de un beso, un abrazo o una sonrisa. Aprendimos a valorar lo afortunados que somos. Pese a todo, déjame decirte que hubo algo que no cambió. Hay una fuerza indomable que nada puede cambiar, que nadie puede detener. Nuestras ganas de aprender, de enseñar, de compartir, de ser mejores, siguen intactas. Tu pasión y sueños siguen ahí más fuertes que nunca. Tu amor por lo que haces te llevó a aceptar el reto. Tal vez con miedo, por ese temor natural a lo desconocido. Tal vez, por primera vez aceptaste el reto que puede representar la tecnología. Tal vez para ti fue más fácil. No importa cómo haya sido. Uno siempre tiene la opción de quedarse a esperar o seguir adelante. Y tú fuiste de los valientes. De los diferentes. Porque se necesita ser un líder diferente para dar la cara ante la adversidad. Para continuar. Para adaptarte al cambio. Para no abandonar a tus alumnos cuando más te necesitan. Tu vocación y compromiso pudieron más que todo. Porque tu espíritu es invencible. Por tu amor al conocimiento. A la superación. A construir un mundo mejor. Hoy reconocemos tu esfuerzo, dedicación y valentía. Hoy más que nunca. Estamos orgullosos de ti. Hoy te decimos gracias. Porque en medio de tanta oscuridad. Fuiste una luz esperanza. ¿Acaso no es eso la educación? Un rayo de luz en la oscuridad. Una oportunidad para ser mejores. Para alimentar corazones. Para transformar vidas. Para hacer sueños realidad. ¡Feliz Día del Maestro! Universidad y UEM. Líderes diferentes. Líderes que transforman.